Muy queridos hermanos, llegamos hoy al fin del mes de abril. Hoy es 30 de abril ya, y qué bueno es estar juntos nuevamente para meditar en la Palabra de nuestro Dios. En realidad, todo este mes hemos venido estudiando sobre la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos a toda la verdad. Y hoy nos toca meditar sobre una enseñanza del Señor Jesucristo que lleva por título, Construir sobre la Roca. Vamos a orar primero para pedir que Él nos guíe. Amante Padre Celestial Mediante la intercesión de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos acercamos a Ti para pedir gracia para el día de hoy, para que Tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a comprender Tu verdad y a ponerla por obra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, nuestras familias y sobre todas las cosas, que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Nos encomendamos a Ti en este día, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. El texto bíblico para hoy, 30 de abril, son palabras del Señor Jesús registradas en Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Al estar hoy aquí, y a la luz de los grandes principios morales, y al ver los defectos de su carácter, ¿no dirá usted, deseo redimir el pasado, quiero ir a trabajar en la viña del Señor? Al vivir por la fe, ¿deseará usted asirse de las promesas de Dios y apropiarse de la justicia de Cristo para que la luz del cielo brille en su ser? En cada pensamiento y acción debería tomar en cuenta a Cristo. Un eslabón con defecto le resta valor a toda la cadena. Del mismo modo, una deformidad de carácter lo inhabilita para entrar en el reino de los cielos. Aunque debe poner su vida en orden, usted no puede realizar esta gran obra sin la ayuda divina. ¿Está usted dispuesto a aceptar las promesas de Dios con el propósito de hacerlas suyas para vivir su palabra inmutable gracias a la fe? Usted debe caminar con Dios por fe y no por sentimientos. No busque una religión que se base en sensaciones, sino que esté fundamentada en una fe inteligente. Esta fe edifica los pies sobre la roca eterna de la palabra de Dios. Los que caminan por fe trabajan sin descanso en la perfección del carácter, logrando obedecer continuamente a Cristo. El Capitán de nuestra salvación nos dio sus órdenes y, por lo tanto, le debemos total obediencia. Pero si cerramos el libro que nos da a conocer su voluntad y no lo estudiamos ni investigamos en sus páginas con el propósito de entenderlo, ¿cómo podremos cumplir sus requerimientos? Si persistimos en esta situación, al fin seremos hallados faltos. Nos aproximamos rápidamente a una crisis y siento terror por nosotros. ¿Por qué los creyentes abandonan la fe? ¿Estamos en la posición en que sabemos lo que creemos para no ser expulsados de la grey de Cristo? Que esas personas abandonen la fe no tiene por qué desalentarnos en lo más mínimo, sino que debería ser los buscadores más fervientes de las bendiciones de Dios. No es la educación, los talentos o la posición lo que salva al ser humano. Somos guardados para salvación por el poder de Dios mediante la fe. Delante de Dios, ¿cómo está usted hoy? La pregunta no es cómo permanecerá cuando lo asalten las pruebas en el futuro, sino cómo está ahora su relación con Dios. Dios, ¿desea hoy empeñarse en su obra? Nuestro anhelo debe ser lograr ahora una experiencia personal. Que Cristo permanezca en nosotros. Meditación Escogida de la revista Review and Herald del 9 de abril de 1889 de la pluma de Ellen White e incluida en nuestro matinal diario que lleva por título Recibiréis Poder. Y ahora concluimos con un hermoso pasaje de las Escrituras. Isaías 41.13 Es una promesa que Dios nos hace porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas Yo te ayudo Amén Amén Te dedicamos hoy, Señor Hoy esta casa de oración Con gratitud y devoción La consagramos a tu honor Que tu presencia siempre aquí sea un refugio al mortal Escucha toda oración que acerca nuestra adoración Oh, Padre, ven a creer de sí Este lugar y a tu rey Veneste, te consente este cruzante Espíritu hasta aquí Amén 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 Gracias por ver el video